¿Qué es la policía? Si nos vamos a entregar a la policía, va a ser responsabilidad de la policía. Aquí vamos a llamar a la prensa para que se haga esto, para entregar a la policía con la prensa. Así que tenemos que hacerlo, porque lo van a soltar el que llegue allí. ¿Cómo lo van a soltar? Es la ronca, es que así. Se llevan a toda la policía hasta para conseguir el puesto de trabajo. Nosotros tenemos una ronca, hace así como 15 días ahí, que se metieron en la calle y nos llamaron a la cabajera de allá. La policía es una mafia, se entregará más policía, sin la prensa, más conocimiento del pueblo, no lo van a entrar a la vez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no